hoy les voy a enseñar cómo utilizar la col o el repollo para preparar un delicioso desayuno fácil rápido y muy económico esta receta es bastante práctica y sencilla cualquiera lo puede hacer en casa pero seguramente a todos tus invitados les va a encantar y bueno pues comenzamos cortando un pedazo de col yo estoy utilizando más o menos la mitad de un cuarto de col mediana o vendrían siendo más o menos como dos tazas de col una vez que ya la terminamos de picar entonces la vamos a poner en una olla que es donde la vamos a llevar a desinfectar recuerden lavarla súper bien y desinfectarla y después ya la vamos a utilizar por acá pasamos a picar media cebolla morada le retiramos las puntas y la vamos picando en julianas ahora vamos a picar dos chiles morrones es uno rojo y uno verde y es de tamaño mediano le vamos a retirar el centro todo lo que lleva semillas casi no trae semilla y de hecho este chile no pica pero pues si tú quisieras utilizar algún picante ahora sí que ya más potente como es el chile habanero chile verde jalapeño igual lo puedes sustituir por el chile morrón yo no le estoy poniendo picante porque bueno pues como los niños también van a comer no quiero que salga la preparación muy picosa pero pues ya si a ti te encanta mucho comer el picante pues ya ven que los mexicanos comemos demasiado entonces pues hay quienes que si les gusta la comida con mucho 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 chile ya que tenemos nuestros vegetales listos ahora el siguiente paso es poner cinco huevos en un tazón y estos los vamos a batir súper bien con un tenedor o un batidor de globo en seguida que están listos los vamos a incorporar a nuestros vegetales y sazonamos con un poco de pimienta negra recién molida enseguida ponemos también la sal de sal y pimienta va a ser a tu gusto aquí voy a poner tres cucharadas soperas de salsa de soya y tres cucharadas soperas de harina blanca normal de trigo vamos a revolver esto perfectamente bien a que se incorporen todos los ingredientes lo que es el huevo la harina la salsa la sal y pues ya una vez que está listo yo ya acá tengo un sartén calentando y le voy a poner un poco de aceite de oliva y enseguida ponemos la mezcla como ven el huevo bueno pues se ve bastante entre los ingredientes y este es un punto muy importante porque si la mezcla nos queda con muy poquito huevo entonces al momento de voltearla se podría desbaratar yo lo quise es tapar nuestro sartén y cocinar por cinco minutos a fuego bajo una vez que ya se comienza a ver seca la mezcla entonces si la vamos a voltear con mucho cuidado y aquí yo batí dos huevos con un poco de sal los ponemos en la parte de arriba los vamos a extender muy bien con una cuchara y enseguida le vamos a poner un poco de ajonjolí negro o sésamo no sé tú como lo conozcas en tu país y vamos a poner dos salchichas picadas en rodajas tapamos nuestro sartén dejamos cocinar unos tres minutos a fuego bajo una vez que ya se ve un poco seco por la parte de arriba volteamos con mucho cuidado y tapamos nuestro sartén nuevamente y volvemos a cocinar unos tres minutos más ahora sí ya está listo esto tiene un aroma delicioso y bueno pues lo único que falta es emplatarlo y miren nada más qué pinta tiene esto lo vamos a cortar en porciones medianas esto te viene alcanzando más o menos como para unas seis personas o seis comensales y así tú quisieras acompañar esta deliciosa comida con una salsa verde una salsa de tomate y si quieres ponerle alguna otra guarnición bueno creo que a todos tus comensales esto le va a encantar y bueno amigas y amigos este ha sido el resultado final de nuestra receta como ven es súper fácil y sencilla y el sabor es muy delicioso yo les mando muchos besos muchos abrazos si te ha gustado la receta déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado la receta déjamelo 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 si te ha gustado la receta déjamelo